Informativo 107, que a gusto, ya me quiero ir para Informativo 107. No, estamos en Canal 7, el canal de las noticias. Lo que pasa es que me quedé con la idea, ¿no? Pero estamos en Canal 7, el canal de las noticias. Y bueno, ya le habíamos adelantado. Vamos a la entrevista, y más que entrevista, a la plática con nuestros invitados del día de hoy. Y aquí me habrá de perdonar mi presidente Hipólito Sedano, pero primero las damas. Primero las damas, y yo le doy la bienvenida a la presidenta de las damas rotarias, Dorita Benítez de Sedano, que me da un gusto, un placer tenerlos aquí con nosotros. Y por supuesto, a Carla Paola López de la Fundación Beatriz Beltrones. Y ahora sí, señor presidente del Club Rotario Nogales, Hipólito Sedano Ruiz, a quien es un placer tenerlo aquí con nosotros. Bueno, pues muchas gracias de verdad, y gracias por el espacio de poder estar con ustedes el día de hoy, a través de este importante medio de comunicación, que es Canal 7, 7 noticias. Bueno, y una actividad a todas luces interesante y de mucho impacto benéfico para la comunidad, la que nos vienen a anunciar, ¿no? Así es, de hecho traemos el día de hoy una actividad muy interesante, que son las Jornadas de la Salud. Las Jornadas de la Salud es un evento que inicia el próximo lunes y culmina el día domingo. Un evento que está compartido en tres fases, de las cuales le vamos a hablar en este momento. Inicia el día lunes y es de lunes a viernes, con una actividad que es básicamente la participación de todas las personas que quieran acudir a nuestro club a partir del lunes, desde las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, para llevar a cabo exámenes de forma gratuita de cáncer de mama y papanicolaos, que se van a llevar a cabo ahí, justamente en las instalaciones del Club Rotario de Nogales, por ahí por la calle Tecnológico, hacia el final, ahí donde está la entrada a la Colosio, en lugar de dar la vuelta hacia la Colosio se sigue derecho, camina cuadra y media y llega justamente al Club Rotario. Ahí estamos para servirles de dos, desde las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Y de los exámenes voy a permitirme pasar el micrófono aquí a nuestra compañera de la Fundación Beatriz Beltrones, que es quien participa con esta importante actividad en estos exámenes. Bueno y es que ciertamente para hablar de las actividades y de cómo se tiene que ir preparada a las señoras que quieren aprovechar estos servicios gratuitos que la Fundación Beltrones de manera muy generosa, desde hace muchos años se está prestando y que nosotros tenemos 4 años que hemos estado en coordinación y por supuesto que Carla Paola López nos tiene los detalles y qué es lo que ocupan las señoras, cómo necesitan ir para poder gozar de estos servicios gratuitos, Carla. Así es, pues buenas tardes, mi nombre es Carla Paola López Robles y soy la enfermera a cargo de la toma de muestra de Papa Nicolau de la Clínica 2 aquí en Nogales de Fundación Beltrones. Bueno, pues nosotros estamos invitando a todas las mujeres a que pasen a Club Rotario, como ya lo mencionó el presidente, que es a partir de lunes 2 de marzo hasta el viernes 6, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Hay que llevar una identificación oficial, puede ser credencial de lector, visa, pasaporte mexicano, licencia, cualquiera de estas cuatro identificaciones con la que la mujer cuente. Y si cuenta con algún servicio médico como IMSS, ISTE, ISTE-SON, seguro popular, también hay que llevar su número de afiliación. Nosotros estaremos realizando estudios de Papa Nicolau y mamografía totalmente gratis. Para las personas mayores de 35 años es la mamografía, igual se pueden hacer los dos estudios, hay que ir sin nada en el área de axilas y mamas, sin desodorante, sin crema, sin talco, sin perfume, sin nada. Es baño normal, es agua y jabón e ir limpias, sin nada para poderle realizar el estudio de mamografía. Para Papa Nicolau son todas las personas que ya hayan iniciado su vida sexual, tengan o no activa su vida sexual ahorita, hay que hacerla. Si son de 13, 14, 20, 30, 70 años, no importa la edad, el cáncer no respeta ni clase social, no respeta edad. Entonces, para hacerse Papa Nicolau son cinco días antes de que le vaya a bajar su menstruación o cinco días después del último día de manchado. No tener relaciones sexuales un día antes ni el día en la mañana que se va a realizar el estudio. No haberse aplicado duchas ni óvulos vaginales diez días antes previos al estudio. Van, se presentan con nosotros, su identificación oficial, su número de afiliación, si cuentan con él, si van en condiciones, con mucho gusto se les atiende. Somos cuatro mujeres quienes tenemos el contacto directo con las pacientes. Está Claudia Valenzuela, nuestra capturista, Zaira Castro, técnica radióloga, Guillermina Rábago, médico coordinador y pues su servidora. Yo soy la que toma la muestra de Papa Nicolau. Estamos las cuatro y están dos varones con nosotros, Santos Vega y Daniel López. Ellos son ayudantes, ellos están con nosotros, igual los van a ver, pero ellos no tienen contacto directo con las pacientes. Eso es el detalle que hay que tomar muy en cuenta para que las personas, para que las mujeres, para que vayan con total y absoluta seguridad de que en el tratamiento y el contacto regular todo es con mujeres, ¿no? Así es. Llegan y quien captura los datos, quien recibe su solicitud es Claudia, inmediatamente pasan ya sea conmigo o con Zaira, depende del estudio que se van a realizar y con la doctora, al momento de recibir los resultados, es la doctora Guillermina Rábago, quien entrega resultado. Si necesitan recetas, si necesitan algún tratamiento, pues se les da la atención. No hay que llevar los resultados con su médico a que se los lea. Hay que llevarlos para que queden en el expediente y si hay que tener una atención de segundo nivel. Pero se hacen los estudios y empieza desde recibir papeles hasta entregar un resultado con receta y con todo. Bueno, aquí hay que hacer una puntualización muy especial. De a partir de lunes, lunes 2, ¿no? A partir de lunes 2 hasta el viernes 6, para que usted esté muy pendiente. Y yo quiero hacer una invitación muy especial a todos los que están en sintonía, quienes están escuchándonos, quienes nos están viendo en este momento, para que se conviertan en promotores de esta actividad, para que más gente pueda acceder a estos servicios gratuitos que la Fundación Beltrones, en coordinación con Club Rotario Nogales, está llevando a cabo. Desde lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, díganle a su mamá, a su prima, a su vecina, a su hermana, a su puñada, a todas las señoras que están... No necesariamente, nosotros hacemos la invitación a los que viven cerca, a las colonias aledañas, a lo que es El Rastro, a lo que es La Margarita Maza de Juárez, Las Torres, Colosio, La Primavera, Jardines de la Montaña, todas esas colonias cercanas, pero la invitación es extensiva para todos, ¿no? Así es, definitivamente la intención es tener la presencia y la participación de todas las personas, de todas las personas de toda la ciudad de Nogales, pero muy particularmente las personas que son parte de este sector de la ciudad, un sector que se ve beneficiado con este proyecto y que los esperamos ahí sin falta, a partir del lunes y hasta el viernes, aprovechemos la oportunidad. Son exámenes que tienen un costo muy elevado regularmente y aquí son sin ningún costo. Y además tenemos unas conferencias que durante la estancia de espera para participar en esta toma de muestras, se van a llevar a cabo en las instalaciones de la Casa Club, del Club Rotario de Nogales. Y de ello quisiera que Dora nos apoye con esta información para que nos la comparta. ¿De qué temas son, Dora Elsa? Buenas tardes a todos. Los temas van a ser de salud mental, del embarazo en las jovencitas, de drogadicción, de violencia intrafamiliar y pues ahí vamos a estar, vamos a tener actas de nacimiento, va a haber matrimonios también para las personas que quieran casarse más bien y este que ahorita cuesta un poquito caro, ahí les va a salir completamente gratis, les vamos a dar un vale para que vayan y vayan al registro civil y las personas que no tengan acta de nacimiento tienen que ser locales, no son foráneas, también van a ser completamente gratuitas, sin ningún costo, nada, nada, nada más que vayan ahí al Club Rotario, el día sábado que va a ser la quermesa de la salud y el día domingo vamos a tener una plática de las 10 de la mañana, a hora de, no hay hora de término porque a veces se hace extensiva la plática, es de la mujer de hoy, de ayer y del mañana. Bien, y si me permites, presidente, antes de que le quite el micrófono a la presidenta, a las damas, pues también tienen pendiente la celebración del Día Internacional de la Mujer, ¿no?, que viene como parte de esta actividad, ¿no? Exactamente, el día domingo se celebra el Día Internacional de la Mujer y precisamente por eso se va a dar esa plática, va a ser para todas las mujeres, esperemos que asistan muchas mujeres, ahí vamos a tener café, galletas, le vamos a consentir ahí y vamos a rifar algunos regalitos para todas las asistentes y pues váyanse preparadas para estar un buen rato ahí en el Club. Presidente, ahora sí habría que ser puntuales en anunciar que la actividad del sábado, ¿no?, que la jornada de salud propiamente, que ya hacer la invitación lunes, de lunes a viernes, es lo que es el trabajo de los servicios gratuitos de la Fundación Beltrones, pero el sábado también hay actividades, ¿no? Así es, haciendo un resumen de la actividad que tenemos, entonces, de lunes a viernes, es Fundación Beltrones con las pláticas en torno a salud mental, van a platicar, vamos a tener algunos videos en la espera para que puedan ser escuchados por las personas que asistan de lunes a viernes, pero el sábado tenemos una actividad muy especial, que es la Quermés de la Salud. En la Quermés de la Salud y de lo que nos hablaba hace un momentito Dora Elsa, corresponde propiamente a tener un módulo del registro civil para tener matrimonios completamente gratuitos, aquellos que no están casados y tienen ese interés de casarse, es el momento de casarse sin ningún costo. El registro civil de la ciudad de Nogales tuvo a bien el hecho de movilizar a un grupo de personas de este registro civil y agradecemos a las personas del registro civil este apoyo porque es completamente gratuito. Vamos a tener esos actos de matrimonio completamente gratis, las acciones de matrimonio se van a llevar a cabo también de manera gratuita y junto con ello tenemos unas actividades propiamente de lo que es salud mental, tenemos tratamiento a drogadicción, traemos tratamiento para jóvenes que salen embarazadas de forma prematura, se les va a dar asesoría, apoyo, orientación. De igual forma también tenemos actividades propias de salud mental. Algunas otras acciones como violencia intrafamiliar pueden ser atendidos por psicólogos especializados que vamos a tener este sábado en esa Quermés de la Salud. A un lado también a la participación de Club Roja a quien le agradecemos públicamente su asistencia y que vamos a tener la toma de muestras de diabetes, de hipertensión que vamos a poder identificar ahí y canalizar a los servicios médicos tanto del Seguro Social como de Issste, así como del Seguro Popular. Y justamente para Seguro Popular también tenemos información. Tendremos un módulo del Seguro Popular para que aquellas personas que no cuenten con ningún servicio médico pueden ir al Club Rotario el día sábado y registrarse de manera gratuita en el Seguro Popular. Un módulo que se está gestionando a través del sector salud del gobierno del estado que va a estar presente con nosotros y que tiene este apoyo de forma gratuita para todas las personas que acudan a esta Quermés de la Salud el día sábado. Y por su parte el día domingo, como ya lo hablaban hace un momento también Dora Elsa, tenemos la gran conferencia, esa conferencia magistral que vamos a tener el día sábado a cargo de una antropóloga muy reconocida en nuestra ciudad. Y esta conferencia, para ello les va a hablar de ello Dora Elsa. Voy a pasarle el micrófono para que luego no nos quedemos con el micrófono en toda la entrevista. Así que se lo pasamos a Dora Elsa para que nos platique de esa conferencia que tenemos el día domingo. Sí, es una conferencia magistral. Va a hablar de, pues de nosotras las mujeres, todo lo que nos interesa a las mujeres, ahí va a estar una antropóloga hablándonos de eso. Entonces, pues ahí lo vamos a esperar a todas las damas, todas las mujeres, señoras, jovencitas, todas las que quieran ir, ahí vamos a estar. Y pues desde las 10 de la mañana en punto va a empezar esta plática magistral. Bien, pues también habría que ser muy puntuales en agradecer a la Dirección de Salud Mental, como bien lo dijiste, al Registro Civil, al Gobierno del Estado que nos esté echando la mano con esta actividad. Sí, definitivamente hemos tenido una muy grata respuesta de parte de las autoridades del Gobierno del Estado de Sonora que están participando con nosotros en esta jornada. A Salud Mental, a la Dirección de Salud Mental, al Registro Civil de aquí de Nogales, que tuvo a bien también movilizar a su gente. Y a todas aquellas personas que se han sumado al proyecto, a Cruz Roja Mexicana, vamos a tenerla participando también. Agradecemos también al Gobierno Municipal de Nogales, porque nos está otorgando los espacios para poder colocar publicidad que nos permita el hecho de podernos ver, de podernos ver y podernos oír a través de los diferentes medios de comunicación también. ¿Para qué? Para llegar a la mayor parte de la comunidad. Y tener este grandioso apoyo para esta jornada que es sin ningún costo y con el único fin de servirle a la ciudad de Nogales. Bien, pues yo le agradezco a Hipólito Sedano, presidente de Cruz Rotario Nogales, a Dorita Elsa Benítez de Sedano, presidenta de las Damas Rotarias, y a Carla Paola López de la Fundación Beatriz Beltrones. Y reiteramos la invitación para que el próximo lunes, a partir de las 8 de la mañana, hasta las 2 de la tarde, acudan a hacerse estos exámenes gratuitos. Ya nos vamos, muy agradecidos con todos ustedes que nos hayan acompañado el día de hoy. Y si lo hicieron durante toda la semana, doblemente agradecido. Invitación para que el próximo lunes, a partir de las 13 horas, 1 de la tarde, sintonice usted, Canal 7, el canal de las noticias. Buen provecho en casita, buenas tardes. Excelente fin de semana. Nos vemos el lunes. Y recuérdelo, pasarla en familia es pasarla mejor.